Hola, hola mis queridas y estimadas seguidoras, pues mire, hoy les traigo el video donde Soleón en un momento de desesperación por tratar de salvar nada más y nada menos que su línea de labiales indelebles que son a prueba de todititito lo que a usted se le ocurra, pues ha hecho polémicas comiendo, bebiendo, haciendo el trucutru y de todo para que usted vea que son infalibles a todo. Pero yo le voy a presentar la reseña donde ella hizo, pues desafortunadamente, algo que no debió haber hecho porque empezó a bailar el baile del chupón, la canción de la Yerimiao, donde le hizo algunos trucos a Roberto y pues el señor Roberto no sabía qué hacer de la pena de lo que esta mujer estaba haciendo, ¿no? Aparte de que lo hace por polémica, con hechos, le voy a demostrar los videos de las creadoras de contenido que hacen crítica a cosméticos y cosas que usted le dice, oye, pon a prueba esto para ver si es verdad. Y desafortunadamente ella sabe que sus labiales no están saliendo nada bien librados sobre lo que ella dice que es la octava maravilla, sus labiales, cosa que sabemos que las pruebas dicen todo lo contrario. Así es que, mi querida Soleón, aunque utilices a Roberto, pues tu línea de labiales va de picada. Hoy voy a estar probando nada más y nada menos que el labial más polémico del momento, el labial del Soleón. Y sí, chicas, estamos viendo demasiado polémico porque he visto reseñas de muchas creadoras de contenido y al parecer este labial no está gustando tanto. Pero yo vengo a decirte la verdad y nada más que la verdad probándole yo misma. Pero ya quiero decir que con mucho respeto hacia la marca simplemente voy a dar mi reseña con esto. Así que, comencemos. Yo soy fan de los labiales rojos y yo tengo este. El color realmente se ve bastante bonito. Este es el empaque, aquí lo pueden detallar. Es un empaque dorado. Aquí tiene el nombre de la marca. Cuando lo abrimos, el aplicador sale así. La verdad tiene un aplicador normal, un aplicador bastante común. Y es que la cosa es que este labial promete muchas cosas. Promete ser mate, pero promete no ser seco, promete no acartonarse. Y esto no lo digo yo. El color rojo soleón, no se pate, no se reseca, no se siente el labio de cartón. Pues ahí ya ustedes vieron todo lo que este labial promete. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar a probar este labial. Que no tengo mis labios naditares secos. Vamos a ver la pigmentación. La pigmentación se ve muy buena. El color está súper lindo y la pigmentación en serio está buena. Debo decir que al primer momento el color me encanta. Si ven es un labial un poco mate, pero también tiene como un satinado. Cabe destacar que esto no se ha terminado de secar. Vamos a esperar unos minutos a que esto se seque y regresamos. Creo que el labial ya se secó. Y lo primero que veo es que me quedó una cosita acá en el diente. Y es que he tratado de no ensuciarme. Lo vieron que era como una bolonita. Así sea de tono, sigo manteniendo mi opinión de que tono es cabello. Lo único es que miren, sigo hablando mientras hablo como que me van quedando cositas en los dientes. Miren esto. Obviamente esto es algo que no me gusta. Porque obviamente no quiero estar en la calle y hablar y tener algo en el diente. El labial una vez que se seca, siento que se ve totalmente mate. Siento que no se ve nada brilloso. Y algo que había visto en otras reseñas es que como que este labial se acentúa mucho en los labios. Como esta es la misita, como que se agrita un poquito. Yo no he hecho más nada que grabar. Yo estoy aquí sentada. Y el problema es que en serio, esto me molesta demasiado. Pero bueno, en algún momento le están esperando la prueba de transferencia. A ver. No sé si logran apreciar si se transfirió un poquito. No fue demasiado, se transfirió solamente un poquito. Yo vi que ya lo probaba un papel, así que vamos a probarlo también. Pues si ven, se transfiere un poquito. No siento que sea algo del otro mundo. Por lo que yo he visto ahora, yo creo que para mí, la peor parte por así decirlo, es que sí, mientras estoy hablando, como que sí se va como despintando un poquito. Y me van creando cositas en los dientes y obviamente no queremos eso. Y no es el labial más caro, pero no es un labial económico. Que si lo ves de lejos, la verdad, el acabado se ve muy lindo. Y siento que cuando nos acercamos, miren cómo se está desgastando acá. Ya se ve como un desgaste ahí, ¿sí ven? Y puedo decir que no tengo más de 5 minutos con el labial puesto. Piñones, finales, conclusiones sobre este labial. El color me gusta. Fórmula no tanto. Porque no puede ser que yo esté hablando y se me llenen los dientes de cositas rojas. Eso no está bien. La verdad, a veces se sienten un poquito secos y eso es algo que ya dice que no te va a hacer sentir este labial. No sé de qué opinar. También prometen no transferirse y, como pudimos ver, sí se transfieren. Carmen, ¿puedes probar el tono león? Ese es el tono que más me intriga probar, comadres. Ayer probamos el tono rojo y sinceramente a mí no me gustó cómo luce en mi tono de piel, pero siento que este se va a ver hermoso. Porque yo soy fan de este tipo de tonos como naranjita, quemadito. Siento que me quedan súper bien. Como vieron en la anterior reseña, los labiales te llegan en esta cajita de cartón y me estuvieron pidiendo que se las mostrara más a detalle. La caja es blanca con detalles en dorado y el cartón de esta caja sí se siente algo ligero. Cuando yo vi la caja, el avión me llegó de esta manera. Así es la caja por dentro. Lo que estuve haciendo este maquillaje, yo apliqué este Lip Oil de Beauty Greatest que me encanta. Por cierto, se lo recomiendo bastante. Y pasaré a retirarlo con un alrededor y agua a miselar. Para las que andan preocupadas, diciéndome que tengo un moco que me los limpie, miren, les doy un turpo en mi nariz. Tengo las fosas pelonas y con las luces que utilizo como que reflectan en esa zona y parecen mocos. Ya pueden siguiendo la reseña en paz. Este es el componente, vamos a abrirlo. Y vean, el color es hermoso. Aquí les hago un swatch. Y rápidamente voy a proceder a aplicarlo en mis labios. Con total sinceridad les digo que este color sí me gusta como se me ve. Para resolver algunas de sus dudas, yo pagué por estos labiales $1065 pesos por dos labiales y el envío. Y me tardaron en llegar 16 días. De verdad les puedo decir que el tono es bien, bien bonito, comadre. Este sí me favorece más. Sin embargo, la sensación que tengo en los labios de la textura de los labiales es la misma a la viola anterior. O sea, la fórmula es la misma. Voy a esperar a que se seque unos segunditos y en lo que eso pasa voy a hacer la prueba que ellos hacen aquí. Y lo mismo, el labial tiene muchísimo producto. Un detalle que se me lo decía ayer, a pesar de que la varita saque un montón de producto, la fórmula se alcanza a secar rápido. Y quiero que vean lo siguiente. Ahorita en lo que estoy hablando con ustedes, espero que sí lo que hacen a precibir. Y bueno, hagamos la prueba del beso. Aquí tengo una servilleta totalmente limpia. Vean, miren eso. Este es un átomo con la cámara trasera de mi celular y el flash muy de cerca para que observen cada detalle. Verito final, el color sí me gustó porque a mí si se me hace lindo, la fórmula no. Estoy pensando que lo que podemos hacer es que mañana probemos nuevamente labial pero aplicándolo con un aplicador desechable. Porque mi lógica me dice, si aplicamos con mayor control la cantidad, probablemente la fórmula cambie y se sienta mejor. No sé qué opinan ustedes al respecto.